Día 2 de julio de 2018 estoy en La Faba, un pueblo de Castilla y León, de la provincia de León. Al siguiente pueblo quedan dos kilómetros y medio que se llama La Laguna de Castilla, que es el último pueblo de Castilla y León, por el camino francés, el camino de Santiago, y luego ya el siguiente se llama Ocebreiro, que ya es Galicia, provincia de Lugo. Y aquí está una gatita, que he venido a saludarme a llegar al pueblo. Aquí hay una fuente de agua potable, el camino es por ahí que he venido, y ahora sigue hacia allá. Y aquí hay una tienda, unas vacas, los peregrinos. Hay albergue, las vacas que han pasado antes por ahí, y vaya subida que hay por ahí. Vaya fecha de subir que me he metido por ahí, yo creo que todavía queda un poco más. Bueno, por diario aquí. Gatita, di algo. Diario. 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 Diario.